Vuelve despacio, dibuja tu presencia en mis brazos Estamos aquí en Lanzate con un invitado especial, Miguel Insunza, bienvenido, muchas gracias Muchas gracias Mariana, un gustazo Bueno, platícame, ¿qué haces? Pues soy cantautor, me dedico a hacer mis obras, mis canciones, mis discos Y vivo con este show itinerante por todo el país, por algunos otros países Cantando mis rolas, que digamos que tienen una influencia, una pata en la canción de autor, en la trova Y otra en lo experimental Y pues bueno, me dedico así a producir mis discos, hago también algunas, música para películas también de repente Pero básicamente mi trabajo es de cantautor ¿Y desde cuándo empiezas, Miguel? Empecé como a los 15 años a hacer mis primeras canciones, a estudiar música y eso, empecé de muy niño Pero hacer mis primeras rolas como a los 15 años más o menos Y después obviamente pasé por todas las etapas del músico, ¿no? Desde el coro de la iglesia hasta los festivales estudiantiles Y luego empecé a tocar en bares, como por ahí de los 17, 18 años empecé a tocar en algunos cafés y bares Y a empaparme cada vez más de lo que había entonces de música y de letras y de autores, etc. Y poco a poco la música me fue absorbiendo, ¿no? Sabemos que has hecho duetos con personas muy importantes, o la quinta estación, con Riley, cuéntame un poquito sobre eso Pues fíjate que en este camino así de andar cantando y conociendo gente Siempre uno se topa con personajes interesantes, con los que tiene cosas que ver, con los que tiene alguna empatía Cuando comencé mi carrera y llegué al DF, conocí a algunos amigos como por ejemplo a Natalia y a los chavos de la quinta Y surgió amistad, surgieron gustos en común, inquietudes, largas giras juntos de promoción, etc. Y eventualmente lo que termina por enmarcar eso es alguna grabación juntos Entonces tuve la fortuna de compartir con grandes artistas y la sigo teniendo todavía Sigue habiendo click con muchos artistas nuevos y está padre, es una de las cosas más lindas de la música Conozco tu manera de mirar cuando las cosas andan mal, sí Y ahora que lo pienso sé perfectamente lo que callas cuando ya no puedes más Distingo lo que piensas cuando dices que no hay nada que pensar Y en medio de la gente sospecho lo que esperas que te diga y nunca es fácil acertar Sigo pensando que el destino cabe en tus zapatos Que todo este tiempo no ha podido desgastarnos, no Que nací para documentar tu existencia Y aunque a veces mi paciencia no coopera Basta verte para convencerme de que sigues siendo increíblemente Bella Impacientemente Bella Aceleradamente Bella Imperfectamente Bella 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 Impacientemente Bella Aceleradamente Bella Imperfectamente Bella 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 Distingo que en la palma de tu mano cabe todo mi dolor Por eso ya no temo y amo que en momentos de locura me arrebates el timón Confieso que mi adicta a libertad es siempre una contradicción Por eso no comprendo si odio que me sueltes de la mano al caminar por la ciudad Óyeme bien porque lo sé, somos un dueto en la pared Que tiendas de repente cuando estoy ausente Y te diré que sigo pensando que el destino cabe en tus zapatos Que todo este tiempo no ha podido desgastarnos, no Que nací para documentar tu existencia Y aunque a veces mi paciencia no coopera Basta verte para convencerme de que sigues siendo increíblemente Bella Bella Impacientemente Bella Aceleradamente Bella Imperfectamente Bella 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 Bueno, pues este es un súper tema, Miguel. Cuéntame de tu nuevo disco, ¿dónde está incluido? Pues bueno, este disco se va a llamar La fábrica de aves. Ya se llama, ya está terminado de grabar y de mezclar. Estamos ahí en la última fase que se llama la masterización del disco. Y pues bueno, es un disco que trae una colección de canciones, digamos, que es de lo más representativo de mi trabajo actual. Canciones como esta que ya las había paseado, pero no las había grabado. Y o canciones que nadie conoce, que estaban guardadas ahí de momentos muy personales, etc. El proceso de este disco, ¿qué te puedo decir? Ha sido grabar en los momentos de más emoción. Porque yo tengo un estudio de grabación en casa, entonces la comodidad de que si a las 4 de la mañana me entraba la inspiración o las ganas, me subía a grabar las guitarras. Se fue haciendo así de poquito en poquito como quien va poniendo solamente lo más lindo del disco para que se colara solamente la energía más fuerte de un ser humano por los cables del estudio. Y se grabó algo bien lindo que la verdad, pues yo me siento muy satisfecho en términos de lo que uno quiere expresar. No sé si le vaya a gustar a la gente, ojalá, pero el objetivo que era expresarme y comunicarme, está bien logrado ahí. ¿En dónde te vamos a poder ver? ¿Dónde vas a poder disfrutar tu música? Pues mira, con el lanzamiento del disco viene una gira incansable de presentarlo en un chorro de lugares, de ciudades, incluso de algunos países, donde ya hemos ido poco a poquito haciendo público. Y viene esa gira interminable, muy cansada y muy divertida. Y nos vamos a presentar en esta ciudad también, aquí en la Ciudad de México, en el péndulo, creo que es el... ¿el qué? El 13, el 13 de abril, ¿no? El 13 de abril nos vamos a presentar en el péndulo, perdonen compañeros, no traíamos la agenda. Este, y ojalá que nos acompañen, porque va a ser además un concierto muy arriesgado, es previo al lanzamiento del disco. Y voy a hacer un concierto completamente desconectado, con un contrabajista, grande contrabajista que se llama Sabino Paz, que es amigo mío, y grande músico. Entonces vamos a desconectar la guitarra, el contrabajo y el micrófono, o sea, no va a haber bocinas. Es un concierto, digamos, a capela, aunque a capela suena más como de coro de iglesia, este, va a ser un concierto en crudo, en directo, sin intermediarios. Oye, ¿y alguna página donde podamos estar al pendiente sobre próximas fechas y todo este rollo por cualquier cosita? Pues en www.miguelinsunza.com, que se escribe con Z a las dos, están, digamos que donde se parten todos los caminos, ¿no? Para el Twitter, para el Facebook, y ahí también en la página hay contenido, fechas, donde más publicamos es en el Twitter, las fechas, es arroba miguelinsunza igual. Y bueno amigos de Lánzate, seguimos aquí. Y esto fue todo por hoy en Lánzate, desde esta semana vamos a tener una cobertura especial de Cumbre Tajín a cargo de la PEC. Del 21 al 26 de marzo no se pierdan las pequeñas cápsulas y además tendremos programas especiales sobre este lugar. También la visita del diseñador español Oscar de la Renta, así que no se lo pierdan y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, darle manita arriba si les gusta y a donde quieren que vayamos, aquí en Lánzate. ¡Gracias!